El secretario de Gobernación, SEGOG, Alfonso Navarrete Prida, se encuentra en Washington para dar seguimiento a las reuniones que mantuvo en México con la Secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. El encargado de la política interna del país, informó que acordaron impulsar cinco acciones coordinadas, como el intercambio de información para combatir la trata de personas y la delincuencia transnacional. República la Trata de Personas, un negocio que se arraiga con el tiempo durante la reunión entre ambos funcionarios, se combinó programas de migración laboral temporal. El secretario estuvo acompañado por el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, José Luis Stein, también por la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOV, Patricia Martínez Granz, y por el vocero de la dependencia, Hugo Holguín. La reunión se da dos semanas de que Nielsen y Navarrete se reunieran en la Secretaría de Gobernación, en el marco de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, y una delegación de funcionarios estadounidenses al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, los funcionarios acordaron continuar la colaboración y coordinación hasta el final de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Tras sostener diversas reuniones para abordar temas de seguridad, me encuentro en Washington D.C., por invitación de la Secretaría de Seguridad Interna para dar seguimiento a los encuentros celebrados en México y tratar temas en común como migración, escribió el secretario en sus redes sociales.